Me pesa, me pesan los segundos que no paso a tu lado Me pesa el tic-tac del tiempo que no espera por nadie ni por ninguna circunstancia Quiero verte crecer, ver tus primeros pasos, tus primeras palabras Tus primeros dientes de leche caído Me pesa el no tenerte, la distancia que nos separa Pero a pesar de mis pesares, mi amor por ti será infalible, incambiable, inacabable Porque tú eres el regalo más hermoso que mi hermano ha podido darme Tú eres el regalo que me hace seguir adelante En ti, mi amor, se hace infinito como las distancias que nos separan de las estrellas nocturnas Tú eres la razón por la cual volver a casa y construirte un futuro como el de nadie, como el de ninguno Tú eres la razón por la cual tener esperanzas Quiero algún día que podamos estar juntos al fin sin que el miedo muerda Sin que los malos manden, sin tener que huirle a ningún presagio maldito Tú eres el amor más grande, la bendición más bendita La razón por la cual moriré para darte la tierra que te has merecido Tú eres la razón de todas mis razones Y algún día te recibiré triunfado en mis brazos En la tierra que debió criarte En el hogar que no pude compartir contigo Porque tú eres mi familia Y esta tierra de la que te exiliaron es tu hogar Que espera por los días felices Para verte retornar Y en mis brazos por fin recibirte Para no soltarte nunca jamás Para no soltarte nunca jamás